Aunque el proyecto hidroeléctrico de Ituango abrió sus compuertas y el cauce del río Cauca se encuentra recuperando, los pobladores de la Mojana Socreña y de algunos municipios de Córdoba y Bolívar insisten en que los bajos niveles del afluente afectaron la pesca y dañaron 50 mil hectáreas de arroz y maíz. Desde la entrada en operación de los vertederos en el proyecto de Hidroituango, cada hora los niveles del caudal del río Cauca van en aumento. No obstante, expertos aseguran que el daño ambiental en los municipios más alejados de la megastructura, ubicados en la Mojana Socreña, Bolívar y Córdoba, sigue creciendo. Yo creo que lo que no sería justo y no sería equitativo es que frente a unos errores de esa magnitud, todos los colombianos acabáramos pagando los costos ambientales y sociales. Para algunos senadores, EPN y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, deben responderle a los colombianos por los graves perjuicios a la pesca, la agricultura y otros sectores que derivan su sustento del segundo río más importante de Colombia. Aquí hay que hacer un debate a fondo sobre temas ambientales, aquí hay que preguntarnos quiénes son los socios privados, aquí hay que preguntarnos sobre el plan de expansión eléctrico nacional. Es de mucho interés saber que Hidroituango va a producir 2.400 megavatios y que en su momento, cuando tenga las ocho operaciones, va a poder cumplir la demanda de casi el 17% de todo el país. Estos temas tan críticos, tan importantes como los de Hidroituango y otros más, sean temas que se debatan y se definan en el Congreso de la República. El presidente de la República, Iván Duque, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar y autoridades regionales visitaron el proyecto y le insistieron a EPN en la urgencia de activar planes de contingencia para proteger a las 35.000 familias río abajo y monitorear el cultivo de alevinos que permitan recuperar los miles de peces muertos como consecuencia del cierre de las compuertas. Gracias.